¿Qué onda gente? ¿Qué onda orgánicos? ¿Cómo están? Bienvenidos a esta nueva edición de la Estación Orgánica. Yo soy Juan Pablo Algo, en el fondo podemos ver a Mariano, no a ver la manilla. Muy bien. Y el día de hoy tenemos a César. ¿Cómo estás amigo? Un excelente crossover entre Out of the Box y Organic. Por fin se pudieron confirmar, conocer físicamente. Nunca lo habíamos hecho. ¿Cómo estás amigo? Pues muy bien aquí, emocionado, ¿no? Gracias por la invitación y pues ahí vamos a echar una buena platicada. Gracias a ti, gracias por el espacio. No, no, cuando quieras. Nunca lo habíamos conocido como el 2% de lo que realmente es. Entonces es impresionante, es gigante el lugar y es bellísimo. Excelente. Entonces cuéntanos un poquito de cómo fue que comenzó todo este proyecto de Out of the Box, se puede decir. Ok, pues bueno, el proyecto Out of the Box, realmente el que lo inicia es Patricio Pacheco, ¿no? Él fue compañero mío de la universidad y pues estuvimos ahí. Él junto con su hermano, ¿no? Traían como ya mucha esta vinculación con la música, ¿no? Su hermano era el que se dedica en un principio en hacer las mezclas, ¿no? Del Out of the Box porque el que se ingeniera en audio, ¿no? Entonces pues por ahí fue una amalgama muy padre, ¿no? El pato hacía la parte del video y con el devenir de los años pues comenzó a llamar gente y pues entre esos me tocó colaborar alguna vez en la universidad, ¿no? Con él, ¿no? Realizando alguno. Y bueno, posteriormente tuve por ahí una banda que se llamaba Cinta Canela y pues nos tocó trabajar como del otro lado, ¿no? O sea que nos hicieron Out of the Box con Cinta Canela. Entonces pues fue una experiencia bastante chida por ahí. Y este... Él comenzó en el 2000, en el 2012. Comenzó a trabajar en el proyecto. La idea era darle herramientas a los músicos, ¿no? A los músicos emergentes como pues buenas producciones para que ellos pudieran pues comenzar a escalar, ¿no? Y decir, bueno, a ver, me están llamando de un festival, me están llamando de una locación más grande, no tengo material para enseñar, pues bueno, quiero echarle la mano en esta parte a los músicos. Y así fue como comenzó el proyecto, ¿no? En algún punto, pues bueno, como todos los proyectos que comienzan, pues requieren, ¿no? De recursos para sustentarse. Y pues poco a poco se fueron evaluando muchas, muchas opciones alternativas de cómo hacerlo. Una de las cuestiones que siempre se ha intentado, pero bueno, a la fecha no hemos podido erradicar, es pues que el músico pague algún tipo de fee, ¿no? O sea que pague un tipo de fee. Eso no nos gusta, pero pues bueno, al final la verdad pues tiene que ser de los dos lados, ¿no? Y el crecimiento de la industria depende pues de los que hacemos toda la parte, ¿no? Que es medios, contenido, ¿no? Esta parte que hacen ustedes tener un medio, ¿no? Más formal que esté hablando de la música local constantemente. Y como eso, pues hay muchas alternativas, hay muchas opciones, ¿no? Creo que eso es algo padre de Querétaro que junto con Auxo Box hay muchos proyectos, ¿no? Como ustedes, como este documental que se llama Suena a la Escena, que ahorita está en Filming, por ejemplo, ¿no? Que está ahí, lo pueden ver y pues es una aproximación muy, muy, muy grande, ¿no? De lo que es la escena querétano y que sí hay mucha gente que está trabajando para eso. De manera más independiente está Radio San Panchito, por ahí, ¿no? Que es una estación de barrio por ahí que es bastante buena y hace todo este trabajo también de la difusión musical. Y pues bueno, hay muchas. En su tiempo hubo Estudios Kioto, tuvo unas Live Session, ¿no? Phoenix Lab sacó también en una época y Phoenix Lab colaboró mucho con Auxo Box también, por ejemplo. Entonces, fue, ha sido una sinergia como bien padre y pues realmente Pato fue el que como comenzó toda esta ola. Y desde 2012, pues fue caminando, ¿no? Hicimos una pequeña, en la universidad, una pequeña estación de radio y él tenía, aparte de las Live Session, un programa de radio, ¿no? Donde se platicaba de lanzamientos, ¿no? De todo este tema. De toda este tema de la escena, de la escena local. Wow. Y este, y en el 2018, pues ya, ¿no? Por, salimos de la universidad, cada quien agarró rumbo por ahí, él consiguió trabajo en otro lado y pues se vio ahí interrumpido el programa, ¿no? Sí, justo, justo nos dimos cuenta de que hubo como una separación. Así es. Como una pausa, ¿no? Una separación como tal. Porque sí, o sea, en contenido incluso dentro del canal de YouTube es como contenido, contenido, contenido. Frenamos y de repente se volvió a reanudar. Así es. Como de, ok, pero ¿qué pasó? En, 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 eso, ¿no? En 2018, pues ya, ¿no? Se, se vio topado. Agarramos cada que uno más de un empato agarró, agarró ya otro tipo de proyectos, ¿no? Lo comenzaron a contratar. Él es un gran fotógrafo a nivel, a nivel audiovisuales y a nivel cinematográfico. Es, es un gran cinefotógrafo y pues bueno, se le fue requiriendo en otros lados y al final terminó, ¿no? De alguna manera, pues no dejando el proyecto, pero sí como archivándolo un poco, ¿no? Y diciendo, bueno, aquí lo dejo, ya está. Para ese punto, pues yo creo que sí ya se tenía una radiografía, un tanto social de, de, pues bandas que ya no existen, ¿no? Por ejemplo, el Matilde Band, por más que es una banda del DF, pues tiene talento, querétano José de la Parra, es un también gran guitarrista por ahí y él es parte de, de, de Matilde Band. Entonces, hubo, uno de los pocos lugares donde puedes ver a Matilde todavía es en el Aerofo Box, por ejemplo, ¿no? Los Exilios, por ejemplo, que es una banda que de verdad yo admiro demasiado, ¿no? Porque en algún punto cuando nosotros iniciamos en la música, ellos hicieron un trabajo como de apadrinamiento bastante interesante con la cinta canela y sí nos llevaron a varios lugares. No tuvimos la oportunidad de tocar con la Mascatesta en Guadalajara, ¿no? Y fueron ellos los que nos llevaron. Tuvimos la oportunidad de, de estar con los Galigaris, por ejemplo, también en el Lienzo Charro y, pues, ellos nos fueron los que nos contactaron. Entonces, pues, bueno, hubo mucha, este, mucho apoyo y es una gran banda y es una de las, de nuestras más exitosas, ¿no? O sea, el neto de los Exilios es de los, de los números más grandes que tenemos en reproducciones en el canal. Claro. Entonces, pues, este, pues se tiene ahí una gran radiografía, ¿no? De mucha gente, ¿no? Y además que, bueno, en el canal es un punto cuando Querétaro tenía invitados, ¿no? Por ejemplo, llegó a estar el Armando Palomas, Jesse Bulbo, ¿no? Creo que tienen por ahí algo con Galaxia también en aquellos tiempos, ¿no? Entonces, sí, sí, había, estaba bien interesante. La verdad, Pato hacía una, una gran chamba. Después de los conciertos iba con su camarita y su micrófono, ¿no? A entrevistarte, ¿qué sientes, no? En frío. En frío, así era, era, era una onda bien, bien orgánica. El Pato era ahí bastante, bastante rifado. Y pues, bueno, ya a partir del 2000, del año pasado, 2020, este, más bien 2019, finales de 2019, traíamos como el gusanito, ¿no? Y yo lo decía, men, vamos a reactivar esta onda, vamos a reactivarnos. Nos encontramos por ahí, por hacer el destino, volvimos a encontrarnos y a trabajar juntos. Yo le dije, ¿qué onda con el Armando Box, no? ¿Qué has hecho? Y me dijo, pues nada, bro, ahí está parada la plataforma. Entonces fue como de, pues vamos a darle. Y entonces estuve, insiste, insiste, él trae un proyecto de un largo muy bueno por ahí, que escribieron él y su esposa. Entonces, pues han estado trabajando en eso y les decía yo, vamos a echarle. Y estaban muy clavos con esa onda, hasta que un día me dijeron, bueno, a ver, órale, vamos a darle. Entonces fue como de, venga, vamos a darle. Y pues bueno, ¿no? De ahí se fueron dando muchas cosas, ¿no? O sea, como de, creo que cuando haces las cosas correctas o cuando vas por el camino, como que las cosas se comienzan a desbloquear, ¿no? Y abrir. Entonces, pues bueno, hicimos toda una planeación, hicimos la planeación de la primera temporada y metimos el proyecto al apoyarte. Y pues bueno, resultamos ahí seleccionados y ganadores del apoyarte y pudimos cubrir cuatro, cuatro live sessions, que son estos cuatro especiales que hicimos, que es el Gravity Funk, Cielo por Domingo. Cielo por Domingo es algo, es una parte del espectro musical que nos gusta cubrir, que sí es escena local, a pesar de que es argentina, pero ya tiene mucho tiempo en Querétaro y tiene un Grammy. Por ahí más o menos como 10, 12 años tiene por acá en Querétaro. Entonces, pues bueno, ya es realmente, ¿no? Una parte muy importante de la escena y pues tiene un Grammy, ¿no? Realmente está, está bastante interesante esa, esa, esa parte, ¿no? Y Sochilin Cuícatl, que es una banda de concheros queretanos, que pues realmente es la base, la base del, 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 del tema de la cultura conchera, ni siquiera, no solo en Querétaro, sino a nivel, a nivel nacional y Querétaro tiene un lugar muy emblemático en la, en la danza conchera. Entonces, pues bueno, tuvimos el acercamiento con ellos, dijimos, esto es localidad, esto es música, esto se tiene que conocer y pues bueno, vamos a acercarnos, se dio y pues bueno, pudimos estar en una de sus, de sus ceremonias y grabar una canción y una danza, porque ellos son grupos de danza, danza y canto. Así es. Y el último ahorita que son los monstrip, ¿no? Que un poco del espectro ya escalándolo, ¿no? Hacia donde nos gustaría perfilarnos, es un poco hacia el Bajío, ¿no? Y darle oportunidades, darle oportunidades al, al, al Bajío, ¿no? Porque creo que en el DF, pues ya es otro boleto por completo, ¿no? Allá ya se cuenta muy bien, hay muy buenos medios, está Caperuso MX, por ejemplo, que son los grandes medios de la escena independiente, ¿no? Hay como muchas por ahí, muchas iniciativas en el DF que funcionan. Sí, ahí ya tienes reactor, ahí ya tienes zonas ya muchísimo más. Más armadas, ¿no? Así es. Tú, por ejemplo, ¿qué podrías encontrar en diferencias entre la escena queretana, se puede decir, a la industria que ya se existe en Ciudad de México o Guadalajara? Ok, pues al principio es el solo hecho de decir industria, ¿no? O sea, creo que en Querétaro lo que nos hace falta es, pues una perspectiva general, ¿no? En donde podamos comenzar a velar por, pues por todos, ¿no? Desde, desde el tema del music business, ¿no? Hasta el tema de la ejecución y los músicos, hasta el tema de la organización, ¿no? Creo que hay muchos aspectos de este tema de las industrias culturales que no se están asumiendo, ¿no? Creo que le tememos a cierto punto, ¿no? Como artistas, ¿no? A cosas procedimentales del sistema que a lo mejor, pues hacen más fáciles las cosas, ¿no? Y por otro lado, creo que hace falta una cuestión, ¿no? Creo que hace falta una cuestión en todo sentido, ¿no? Ajustar los productores audiovisuales con las bandas, ajustar a nivel audiovisual, por ejemplo, ¿no? Creo que existe una gran desconexión entre los literatos, por ejemplo, la gente de literatura que tiene la capacidad, ¿no? De escribir historias, ¿no? Que te pueden volar la cabeza, pero los audiovisualeros tienen el lenguaje técnico para eso adaptarlo a un guión, para poder hacer cortometrajes, para poder hacer películas, lo mismo pasa acá, ¿no? Las bandas pueden tener un concepto, ¿no? En el que comienzan a trabajar. Hoy en día cada vez nos topamos interés de las bandas, ¿no? De generar conceptos, ¿no? Decir, bueno, a ver, yo toco, pero bueno, tengo todo un concepto que me define, ¿no? Y con el que voy trabajando y voy jugando y lo imprimo en mis videos, lo imprimo en mis canciones, ¿no? O sea, una idea como más de marketing en general. Exactamente, porque eso es una de las cosas más importantes que la gente, o todavía no, digamos que dentro de Querétaro todavía no se toma en consideración. O sea, todavía la gente no considera que es importante como crear este concepto, crear esta idea, crear esta imagen hacia una persona, ¿no? O sea, es como juntamos, tocamos, terminamos, nos vamos. Es como... Eso, exactamente. O sea, sí y no, de alguna u otra manera, se puede decir. Y creo que ahí es donde la pandemia viene, ¿no? A evidenciar como la gente que tenía de base simplemente la tocada, ¿no? Y un tema de concentrame en un show en vivo y pues bueno, así las redes las mantengo alimentadas, una que otra fotito, pero no me concentro en ese otro espectro de publicidad que me puede dar mucho, ¿no? Y la pandemia, pues lo que arrojó fue, men, es lo único que tienes ahorita. De cero a cien. Exactamente. Y nadie más. Exactamente. Entonces eso, eso yo creo que son las cosas más impactantes para el mundo de la música y sobre todo en Querétaro, ahorita, eso pegó de una manera impresionante. Porque todos estaban así como de no, vamos a tocar aquí y de repente te cierro todo y fue como de ¿qué? ¿Yo recuerdo decir? Claro, claro, claro. Entonces fue como ahora cambia y ahora, obviamente muchísima gente se ha puesto molesta porque ahora los streamings es la única manera en la cual tú puedes tocar y ahí es cuando cambia porque no hay ingresos a través del streaming. Y una, mi valencia, ¿no? Porque al principio de la pandemia tienes a bandas muy, a marcas muy grandes, ¿no? Organizando streamings con super mega buenos artistas y dándolos gratis y tú desde el tema local, ¿no? Intentas hacer una tocada para poder sacar algo de oro para la banda o algo de dinero para la banda y te dicen, oye, a ver, esta marca no me lo está cobrando, ¿por qué tú sí me lo estás cobrando, no? Qué abusivo, ¿no? Estás cobrando el streaming, ¿por qué cobras el streaming? No hay de otra ahorita, ¿sabes? Es como ¿qué te puedo decir? ¿De dónde va a sacar la banda ahorita? Exactamente, o sea, y ahorita o sea, incluso también si entramos ya también dentro del tema político que se puede decir ahorita dentro de las plataformas de streaming como son Spotify, Apple Music y demás, tampoco es como decir, ya estoy en Spotify, ya todo el mundo me escucha, tampoco funciona de esa manera. Es un trabajo colaborativo el que se necesita entre los profesionales, ¿no? Y los creativos y pues todo el trabajo que requiere, pues YouTube, Facebook, Spotify, ¿no? Creo que hay como una campaña específica para cada cosa, ya cuando pintas una big picture del trabajo de marketing de una banda, es algo muchísimo más complejo y de correlación súper importante, ¿no? Exactamente, una de las cosas que también es muy importante es dentro de la música o de las cosas más que también le afectan mucho es cuestiones del ego. Sí, totalmente. El ego y el egocentrismo es como yo soy el mejor, ¿no? Y es como decir, o sea, puede ser que seas bueno en algo, pero siempre va a haber alguien mejor que tú en otra cosa. Así es. Entonces no puedes decir que tú eres el mejor en todo. Ahí justo nosotros como vemos esta cuestión, ¿no? Del ego que es pues parte natural del artista, ¿no? Porque hay veces que está bien difícil, ¿no? No encuentras por ningún lado alguien que te refrende diciendo, oye, vas por un buen camino como artista, no hay nada más que decir, a ver, yo estoy poniendo toda mi chamba aquí y pues esto es lo que sé hacer y esto es como lo sé hacer, le guste, no le guste la banda, pues bueno, eso ya se irá viendo sobre el camino. Pero como nosotros lo intentamos hacer, contratar este ego, pues es demostrar eso, ¿no? Que todos necesitamos de todos, ¿no? Y demostrar también esquemas de producción en otras partes del mundo, ¿no? Nosotros lo tomamos mucho del audiovisual porque, pues bueno, es realmente en la parte en donde estamos nosotros, ¿no? En el tema audiovisual. Lo tomamos mucho de esta gran escena hollywoodense, ¿no? Que sostiene a una escena independiente que si tú, pues ya te das un clavado más a buscar películas de autor, ¿no? A buscar más como este tipo de cine independiente, pues lo puedes encontrar. Pero está solventado por una escena fuerte, ¿no? Un ejemplo muy básico es Parásitos, ¿no? El director de Parásitos estuvo durante mucho tiempo en las listas de los de la Academia de Cinematografía de Americana, ¿no? Y entonces, pues en algún punto la academia dijo, a ver, lo recomienda Scorsese, lo recomienda, este, Quentin, lo recomienda Tarantino, ¿no? Entonces encuentras como toda una comunidad fuerte que está refrendando a este emergente, pues la academia dice, pues a ver, tu movie esta, vamos a verla, vamos a ver, ah, bueno, pum, mejor película, ¿no? Entonces creo que hace falta una escena, una correlación, una co-depende, una co-sí, una colaboración literalmente entre... Sí, con dependencia no sería la... No, no, por supuesto, por supuesto, sí, tendría que hacer una colaboración, ¿no? En donde podamos, ¿no? Que las bandas grandes comiencen a jalar, ¿no? A estas nuevas bandas. Creo que falta mucho también mezclar el... que se conozca la escena. Exactamente. No hay puntos de conexión entre la escena donde se pueda compartir la música, creo. Eso es, eso falta, ¿no? No, o sea, cuestiones, hace cuenta, también, una de las cosas que también las bandas podrían abogar o mostrar molestos por eso es por los foros, que hay pocos foros que aceptan espacios para las bandas emergentes. Totalmente, totalmente. O que tú haces como, ok, sí, entiendo el sentido, pero no es una manera para decir, no conozco a nadie más más que lo que yo hago. O bandas que son como similares a lo que yo hago. Sería más como, por ejemplo, hicimos un pequeño ejercicio en el último War of the Box, en donde uno de los integrantes dice, a mí me encanta escuchar música independiente mexicana, ¿no? Entonces le dijimos, a ver, danos ejemplos. Y así, la primera referencia que sacó fue el Gravity Funk de Querétaro, ¿no? Y entonces fue como de, dije, órale, este brother está, al menos, hablando de escena, habló de Odiseo y habló de otra banda que todavía no tiene chance de vivir, que se llama Noa Palopino. El nombre es complejo por ahí, pero bueno, habló de esas tres bandas, ¿no? Que se me hace como interesante comenzar a generar este tipo de productos que puedan mezclar, ¿no? Que puedan mezclar y que pueda hacer que las bandas entre ellas, pues, se comiencen a tirar paro, ¿no? Y decir, como, veo una relación y una persona que lo hace muy bien es el Gravity, ¿no? El Gravity con el monstruo, por ejemplo, tienen ahí una, y se ha visto un crecimiento, ¿no? Del poder del Gravity estar en contacto con otro tipo de músicos, se ha visto el crecimiento del Gravity, ¿no? En ciertas adecuaciones que han tomado, a lo mejor o que han agarrado de referencia, ¿no? Y que se han nutrido entre todos, ¿no? Por ahí eso me parece muy importante. Ahorita tenemos la, justamente en este momento estamos platicando con King Kong Juno para trabajar ahí con ellos, porque pues la verdad es otro, ¿no? Es otra joyita que está ahí muy, exactamente, y muy escondida en la independencia, ¿no? Entonces yo, cuando los escuchamos con el memo del Gravity con el loco fue como de, oigan, pásenme el contacto de estos flores para trabajar con ellos, y ellos enseguida fue como de, a ver, va, pum, pum, y el memo me dijo, aquí está, pum, habla con ellos, ¿no? Entonces, pues bueno, ahorita estamos justamente en ese, entonces creo que ese trabajo de correlación es lo que, y de colaboración es lo que se necesita en la escena ahorita. Exactamente, exactamente. Yo también creo que la parte de colaboraciones tiene que ser una manera muy importante, y también incluso dentro del, o sea, no es si los músicos como tal, sino casas productoras, medios digitales, todo eso, o sea, unas colaboraciones entre todos ellos también podrían generar una cohesión muchísimo más fuerte y podría crecerlo de una manera muchísimo más rápida. Así es, y creo que también como lo vemos nosotros es con todo el trabajo que están haciendo ustedes, con el trabajo que estamos haciendo nosotros, con el trabajo que está haciendo el sofá, por ejemplo, ¿no? Que es otro gran circuito de live sessions. Podemos en algún punto hacer que los medios locales, y creo que es algo de los problemas que siempre, bueno, yo he observado, es, ahí tienes a los medios locales solo retransmitiendo noticias, ¿no? De sus cadenas nacionales, ¿no? Sí. Y no hay como un, igual las estaciones de radio, ¿no? Teniendo aquí tanto, tan lindo, teniendo todo para armar, un ejemplo muy, muy básico es RMX, ¿no? RMX en Guadalajara, lo que hizo con su 212E fue algo impresionante porque comenzó a meter al radar a muchas bandas y las escuelas de música, tanto Fermata y todas las n cantidades que existen en Guadalajara, comenzaron la Garfield, salió de ahí, ¿no? Toda esta, toda esta bandita, ¿no? Y entonces una estación de radio local impulsó la escena y pues la sacó adelante, ¿no? Y por eso Guadalajara está puesto en el lugar que está ahorita en la música, ¿no? Exactamente. Entonces yo también, yo, una de las cosas que trae, exactamente, eso es lo que yo considero, o sea, que si ya es, si ya no puede ser una escena, ya tiene que ser una industria si es que, si es que quiere salir esto adelante. Pero primero es necesaria la escena. Claro. Necesitamos una escena bien true, que no nos pase lo que en el DF, que no se vuelva esto una comedera y creo que esto nosotros lo intentamos plasmar en todo nuestro trabajo, ¿no? Creo que la escena ya no está por, por haber, estamos huesereando el mismo bar, ¿no? Y yo te voy a cobrar más barato por quedarme con la chamba simplemente, ¿no? Es como, oye, a ver, pues, si yo me cobro más barato no solo pierdo yo, pierdes tú también, ¿no? Exacto. Entonces vamos a ponernos de acuerdo al menos, ¿no? Para, pues, que esta chamba salga bien para todos y que todos la podamos cobrar bien. Porque, pues, imagínate un utópico en donde todos los profesionales de la música se ponen de acuerdo en una base para cobrar. Entonces le dicen a los bares, oye, ¿sabes qué? Yo tengo una banda de seis personas y mi base, estoy con todos los músicos, güey, con quien vayas, ¿no? Te va a dar el mismo precio, ¿no? Entonces los bares dicen, ok, bueno, a ver, es una escena organizada que lo que intenta es subirle el estándar del pago en general por, 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 por trabajar en los bares, ¿no? Pues obviamente los bares dirían, ok, va, pues, si ya no tengo otra opción más que, pues, pagar más, pues, si quiero un show voy a pagar más. Y eso ayuda, ¿no? A que también la escena se profesionalice, ¿no? Y todo crezca hacia arriba. Y evitemos este tema de estarnos pirateando, ¿no? Y de estarnos tirando, oye, entraste al festival de jazz, güey, bravo, güey, qué chido, a mí me gustaría entrar al festival de jazz, pásame, pásame, ¿qué hiciste tú para entrar al festival de jazz? Pásame consejos, ¿sabes? Debería existir ese, por ahí hay una iniciativa, no sé si, 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 esto, esto que está haciendo Mike y con Exaion, con el tema de frecuencia central. Sí, claro. Entonces, ahí hay un esbozo ya muy importante y muy interesante de la escena, de lo que se está trabajando, ¿no? Claro, claro. Uno de las, también este, exactamente, dentro del, como de empezar a formalizar o de fortalecer esta escena, ya, incluso, podríamos llamar lo que queremos, sacar una banda queretana a las grandes ligas, ¿no? Necesitamos sacar una banda queretana a las grandes ligas. Entonces, ahí, por ejemplo, ya también se la están peleando, solo vino, ya se la están peleando. Entonces, ya empezamos a ver, y los Gravity ya también van subiendo su estándar. O sea, entonces, es como decir, ok, ok. Pero, no podemos seguir diciendo que también los bares están pidiendo por el Huesero. O sea, también tiene que haber bares que toquen música original. Claro, 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 totalmente. Totalmente, totalmente. Eso sí es algo que no he pensado, pero totalmente, ¿no? Es espacios donde realmente puedas ir a escuchar a las bandas como son, y no en este formato Hueserón, donde se echan un cover de repente, y las suyas, ¿no? Entonces, sí, sí. Ok, sí está chido, pero... Y tal vez, creo que, no sé, yo siempre pongo a Jalapa de ejemplo, ¿no? Me parece un fenómeno bien interesante, ¿no? Que se tenga una escuela de jazz, ¿no? Y entonces, sí, en Jalapa está la escuela superior de jazz, la Jazz Sub. Y, pues, esta escuela, lo interesante, ¿no? Yo tengo un gran amigo, Emiliano Carrasco, aparte, gran músico por ahí, que estuvo, que está estudiando en la Jazz Sub. Y nos comenta este fenómeno de que todos los cafés de alrededor del centro de Jalapa, pues, tienen Hueserón a estudiantes de la superior de jazz de música, ¿no? Entonces, imagínate lo que te escuchas en los cafés de repente. Pero él específicamente me habló de un espacio donde hay como unos jazz, unos, 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 unos jams, perdón, unos jams en donde está como reglamentado, ¿no? O sea, tú te subes y hay una serie de reglamentos, puedes tocar máximo 15 minutos, hay que rotar los instrumentos, no se vale acaparar. Entonces, la banda se sube y arma el jam. 15 minutos, pum, siguiente bach de músicos. 15 minutos, pum, siguiente bach de músicos, ¿no? Entonces, claro, obviamente, yo también le dije, quiero ir. Es que es súper mega buena idea, ¿no? O sea, creo que, creo que, y, bueno, con esta idea y con varias cuestiones ahí, creo que una de las cuestiones interesantes sería comenzar a realizar otro tipo de eventos en donde podamos incentivar la experimentación musical, ¿no? Dos personas que a lo mejor en la vida se van a conocer y van a hacer un feat, poder un sábado invitarlos aquí, invitarlos al espacio, ¿no? Y decir, a ver, tú rapero, tú guitarrista, vamos a ver qué sale. Arme en algo. Arme en algo. Tú de la escena street, tú de la escena, pues, de la calle, literalmente, como se consideran todos los géneros, el rap, el trap, ¿no? Y todos, todos estos, el boom-bap, toda esta cuestión, ¿no? Géneros urbanos. Y de este lado, pues, a lo mejor no alguien de... Es un metalero, imagínate. Un metalero, ¿no? Alguien de la academia, ¿no? Alguien de la academia, ¿no? Que tenga una técnica de guitarra clásica súper loca acá, ¿no? O sea, creo que ese tipo de cosas son lo que hoy necesita la escena, ¿no? Más que a lo mejor esfuerzos independientes, ¿no? Creo que lo que necesitamos es más abogar a la colaboración, como se está haciendo en otras partes del mundo, ¿no? Yo sigo ahí varias páginas en Instagram, ¿no? Hay una que se llama Jazz Lovers, ¿no? Y es una comunidad de gente que le gusta el jazz y mandan su contenido y hay un administrador y comienza a subir ese contenido, ¿no? Y son cosas que, en el acontecer de un músico jazzista, por ejemplo. Está buenísimo. Ese tipo de dinámicas son, creo que, lo que hace falta hacia la escena, ¿no? Es hacer que crezca entre todos, ¿no? Hacer que crezca entre todos. Creo que ese es uno de los objetivos que tenemos con el Art of the Box, justamente. Eso es, su inicio. Bueno, es algo que también nosotros abogamos, ¿no? Principalmente, que es como decir que ahorita también hay música muy buena y así la puedes escuchar. Claro, 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 claro. Y es decirle, mira, la gente escucha esto porque también puede destacar, ¿no? Totalmente. Le toca de todo porque también hay cuestiones de... Porque también, por ejemplo, nos ha tocado de que bandas que van a decir literalmente su primera canción y apenas van entendiendo cómo funciona el agarrar su propio sonido y es un pedo. ¿Y qué hacen ustedes ahí, por ejemplo? O sea, en ese punto donde llega una banda que yo lo veo así, ¿no? Es como el hecho de que vayas iniciando, ¿no? De alguna manera le tiene que poner en el espectro y decir, bueno, a ver, tengo que respetar el trabajo de la gente que está arriba de mí. Exacto. Y todo lo que han hecho, ¿qué puedo aprender de toda esta gente, no? Pero cuando te llega alguien así como a querer volcar eso, ¿qué hacen ustedes con ese tipo de propuestas, por ejemplo? O sea, principalmente lo que hacemos es nosotros nada más lo demostramos. Así como decir, esto es, son ellos y esto es lo que tocan. Ok. Finalmente la gente les podrá decir, suena horrible o suena suplechido, pero finalmente es como decir, aquí está, para que la gente lo escuche y la gente empiece a familiarizar con su trabajo. Incluso ellos mismos solos, porque cuando vas iniciando, el punto es que tú te vas agarrando las influencias de las bandas que te gustan, por ejemplo, si quieres acercarte, acercarte, es como que vas invitando eso mismo y ya poco a poco como que vas entendiendo cómo funciona agarrar tu propio senido. Justo ese tiene que ser como el objetivo, ¿no? Nosotros nos, cuando llega a pasar ese tipo de cuestiones, es como, bueno, a esto suena la escena, ¿no? O sea, ya que decida, ¿no? Que la gente decida si le gusta o no le gusta, pero a esto suena la escena y la oportunidad la tienen todos, ¿no? Es justamente, creo que esa es una de las cuestiones importantes también, ¿no? Que en este nuevo mundo, ¿no? Donde tenemos las redes sociales, ¿no? Tenemos todo esto, pues se puede, ya se puede, ¿no? Y ya tenemos que considerarnos, ¿no? Yo hago mucho el ejercicio de, ¿cuántos artistas conoces amigos de tus papás? Muy pocos, muy pocos. Y hoy, pues, ¿tú cuántos amigos artistas tienes? O sea, que se dedican al arte pro. Sí, yo tengo hermano que se dedique eso también. Ahí está, ahí está, ¿no? Entonces, está habiendo todo un cambio y no hay de otra más que tomarnos en serio a nosotros mismos. Exactamente. Esa es parte también de la profesionalidad, ¿no? De esta industria. Y es lo que le hace falta, ¿no? Realmente decir, soy una banda, me dedico a esto, este es mi objetivo y voy por esto y busco los recursos para poder acercarme a esto. Somos un canal, ¿no? Y nos interesa apoyar a la gente, pues vamos a buscar los recursos para poder apoyar a la escena emergente, ¿no? Creo que es sobre lo que vamos. Exactamente. Ese es el punto principal, ¿no? Es como decir, en Querétaro existe música, existen bandas, escúchenlas, son ellos. Y ese es el punto, ¿no? Entonces podemos decir que la industria en Querétaro va creciendo. Sí, creo que... Y va por un buen camino, dirá yo. Y insisto, se necesita una escena primero. Se necesita una escena primero antes de una industria, se necesita una escena bien consolidada, que ya hay. O sea, ya lo hay, ¿no? Y hay un documental que se me hace una escena que habla justamente de eso, ¿no? Entonces sí hay ya una escena, hace falta ciertos detallitos, ¿no? Y ajustes que veo que se están intentando hacer, pero en general creo que es eso. Y después ya pensar ahora sí en un tema industrial, ¿no? Cómo ir al siguiente nivel, ¿no? Exactamente. Y es como crecerlo. Exigir concert halls de muchísima mayor calidad, ¿no? O sea, que haya muchos espacios en que se pueda escuchar música. Ese sería como el siguiente paso a nivel industrial, ¿no? Yo creo por ahí. Buenísimo, buenísimo. Ya para ir cerrando, tú cuéntanos cómo fue, ¿cuál es tu banda favorita? Híjoles. O artista. Está buena esa pregunta. ¿O artista o cantante o como gustas? De manera muy personal creo que siento un definitivamente un, ¿cómo decirlo? Sí es prácticamente una hermandad, ¿no? Con el tema de los Gravity porque cuando hemos requerido de ellos a nivel musical no siempre han estado ahí para nosotros en muchos aspectos, ¿no? Desde componer algo sencillo hasta una presentación, ¿no? Como nosotros con el tema del espacio que tenemos a veces no requerimos, pues, oye, hay una activación social, necesitamos una banda para tocar, volteamos a ver el Gravity y, pues, siempre ahí, ¿no? Ellos con el afán de tener exposure, con el afán de que los escuchen, siempre, siempre ahí apoyando. Entonces, yo definitivamente, por ese lado y por lo que está haciendo el Gravity, a mí se me hace que sí, yo creo que sí es de mis bandas favoritas. Y, pues, bueno, ahorita fue una grata sorpresa encontrar un sonido como King Kong Yu también por ahí en eso. Es impresionante King Kong Yu. Bueno, pues, tengo muchos, muchos amigos que están en esto. El Rooster, por ejemplo, por ahí es un queretano que se fue para el DF y dijo, bueno, yo le voy a dar acá y a ver qué sale. Y, bueno, estuvo trabajando un rato con la Sagrada Familia. Ok. O la Santa Familia, supongo. No recuerdo el consejo colectivo, pero estuvo trabajando por ahí con ellos. Hay otro, otro sellito por ahí que me gusta mucho lo que están haciendo y me gustaría colaborar en algún punto con ellos, que es Procheso. Ok. Procheso es un proyecto, ¿no? Que intenta darle esta otra parte del espectro musical con marketing y otro tipo de cuestiones. ¿Ese es de Mario? Mario Marlo está dentro. Sí, exacto. Está dentro de esta iniciativa, pero, bueno, es una gran iniciativa también, ¿no? Entonces, este, por ahí el Master Team también, ¿no? A nivel, a nivel rap, ¿no? Tiene cosas ahí que yo digo, un tema ahí, ahí está, ¿no? My Freedom, el Flow Boy, más los, el Chicano y el Zorek que tienen este proyecto que se llama La Noria, La Noria, La Noria. Eso casi se me olvida, pero sí, La Noria, La Noria. Por ahí estamos, estamos por ahí a punto de sacar, ¿no? Como espacio, como veros y veras, estamos a punto de sacar un contenido con ellos que hicimos, unas como live que hicimos ahí con ellos. O sea, y espérenlas también. Y, este, y pues que, sí, pues sí, en general creo que eso es sobre lo que ando, ¿no? De verdad, hoy, hoy me aventé casi una hora del King Kong Yu para escuchar los chidos. Entonces, pues sí, en general, algo que me gusta de la música es poder escuchar pues todos los espectros que se tienen, ¿no? O sea, y poder haber, poder conversar con alguien del Toolcast, con el Memo, por ejemplo, ¿no? Es una banda que, pues sí, ya a nivel experiencia dentro del mundo del metal ya está en otro lado, ¿no? O sea, definitivamente ya veo sus números en Spotify, en Instagram, pues sí, ya están en otro, en otro espectro, ¿no? Y cuando hablamos de este espectro de bandas que lo lograron excluimos al metal de alguna manera, no sé por qué, pasa, pasa, pasa bastante no siempre conozcamos a este lado, pero pues bueno, ahí en el metal hay muchas bandas también a nivel querétaro que hay. Exactamente. Dentro del mundo del metal también es muy impresionante. Está muy loco, está muy loco, bro. Sí, 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 sí. Amigos, César, te agradecemos muchísimo por el tiempo, por el espacio. El espacio está precioso. A ustedes, a ustedes. Nada, nos puede recordar cómo los podemos encontrar en redes. Claro, pues estamos como Aurofabox Radio, ¿no? En YouTube, como Aurofabox en Facebook y como Aurofabox en Instagram, así nos pueden encontrar literalmente. Acabamos de estrenar la sesión de Monstrip por ahí y pues por ahí vienen sorpresas por ahí y luego ya irán viendo de qué se trata, pero está interesante y vienen cosas buenas por ahí y a todos los artistas, ¿no? Esto es un espacio, tanto Aurofabox como Aurofabox es un espacio para poder trabajar, lo que nos interesa es trabajar y echarle ganas a esta escena y salir todos adelante. Exactamente, salir todos adelante. Igual ustedes, ¿no? Me invitaísimos cuando quieran aquí. Aquí está su espacio y pues gracias también, ¿no? Porque el Organic era algo como que se necesitaba, ¿no? Un poco siempre pensando como en esta idea de generar contenido y pues que ustedes puedan generar y tengan esta periodicidad es algo bien, bien, bien interesante. Muchísimas gracias, amigo. Muchísimas gracias. Perfectísimo. Venga. Gente, también nos no lo olviden, entren a www.organicplug.mx Visiten el sitio, encuentren a su nueva banda favorita, escuchen música, escuchen música, recomienden música, compártanos todo lo que quieran, todo nos puede llegar, todo es bienvenido. No lo olviden, yo soy Juan Pablo Algo. Yo soy Mariano. Y nosotros somos Organicplug, la conexión orgánica de la música. Nos vemos. Chau. 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 Ch …